Vueles desde donde vueles, siempre estás en contacto con el mar y con la montaña. Volar aquí es una explosión visual inmensa y te quedarías siempre ahí arriba. Pura libertad, poder ser tú mismo y hacer una danza aérea, que al final es eso, un baile en el cielo y disfrutar de la naturaleza. Soy Horacio Llorens y soy piloto de parapente acrobático. La península en invierno suele ser una época un poquito más dura para volar, sin embargo vienes aquí y tienes un clima ideal, así que es perfecto. Una diversidad de paisajes increíble entre el norte y el sur, tienes alta montaña, tienes vuelos de costa, la verdad que es un placer volar aquí. A mí lo que más me impresiona aquí son acantilados que terminan en el mar, en los que puedes volar con una dinámica, un viento constante perfecto para hacer acrobacia. Y la verdad que impresiona mucho, cuando te ves en paisajes así, tan rotundos, pues siempre te da esa sensación de inmensidad. para mí realmente es algo muy especial. 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 Para mí realmente es algo muy especial.